Música Hey que onda peyes, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a HiReviewsPlay, bienvenidos a su canal y pues en este video les voy a mostrar una experiencia en vivo, le vamos a hacer pruebas a este producto que pues es una esponjita para que reduzca el ruido o mejore el sonido en los micrófonos yo cuando pues apenas estaba probando este micrófono que me lo regaló mi cuñado un agradecimiento en este video, pues me di cuenta que el sonido tienes que estar en un lugar cerrado tienes que estar donde no haya pues mucho aire porque eso también puede afectar el sonido son muchas cosas que uno como novato no sabe, entonces me di cuenta que había productos para mejorar el sonido y disminuir pues el ruido, obviamente uno siempre en los videos de que podcast o cosas así siempre está acostumbrado a ver estas cosas y pues ya ahora uno que prueba el micrófono pues ya sabe por qué también tenemos otros accesorios que también cumplen esa función que estamos viendo en el video es un círculo que tengo aquí que pues supuestamente si lo pones se va a escuchar un poco mejor no sé en sí, todavía no sé mucho de audio, no sé los términos pues específicos que mejoran este producto lo que viene siendo esto pero pues supuestamente sé que se escucha mejor entonces por ende pues conseguimos esta esponja que va en el micrófono y la vamos a probar en vivo no le hagan caso al video de atrás, solamente lo grabé como para tener un fondo y pues para que tuviera una imagen del unboxing que pues prácticamente no es mucho que revisar solamente es una caja también otra nota pues ahí para que sepan esa esponja la compré gracias a un amigo que conocí por tiktok ahí yo subo muchos videos también y hago lives y he hecho amistades y pues me la compró me mandó hoy una donación Eduardo para apoyar el canal el cual pues me dijo yo te voy a comprar eso que te hace falta para tirarte en paro entonces pues muchas gracias Eduardo es por eso que tenemos esta esponjita y la cual nos va a ayudar pues a mejorar el sonido ahora simple sin más preámbulos vamos a ponerle el micrófono y quiero hacer unas pruebas para que se den cuenta a ver si escucha la diferencia ahorita este es el sonido sin editar también cuando tú grabas pues ocupas un programa de audio yo utilizo el Audacity que es un programa gratuito para Mac y también está para Windows ya cuando tú lo sabes manejar pues y también pues está para Windows aquí lo voy a poner aquí escrito también y pues el programa este está para Mac y también está para Windows y es gratis es de los más conocidos también cuando ya terminas tú de grabar hay unos arreglos que yo le meto pues al sonido como para disminuir el ruido algunas funciones del programa que también las puedes aprender pues viendo un tutorial en YouTube y hay mucha gente que le mete más arreglos que es para mejorar el sonido yo le meto unos pocos unos leves pero este video es totalmente sin ningún arreglo para que se escuche bien cuál es la diferencia de poner esta funda al micrófono para que no haya ningún arreglo pues para que sea el pues digamos que el resultado original entonces ahora sí vamos a hacer las pruebas sin nada de arreglo sin nada de meter edición al audio sin nada de limpiar el audio así se dice más o menos creo que es el término correcto bueno ese es el sonido del micrófono sin nada de edición vamos a decir probando probando 1, 2, 3 no sé estoy hablando muy lento para que vean cómo se escucha también estoy viendo aquí mi habitación que pues está el ruido del aire acondicionado no sé si escuchen el micrófono me estoy acercando para que se den cuenta cuál es el audio original del micrófono Jetted Blue y ahora le vamos a poner la esponja y vamos a ver si realmente pues sirve para disminuir el ruido o qué tanto de por ciento lo disminuye para que ustedes consigan si vale la pena comprar al menos esta esponja que les voy a dejar aquí en link en Mercado Libre para que se den cuenta cuánto cuesta o también pueden comprar otra esponja que es como un peluche o algo así no sé cuál es la diferencia de los resultados pero en un futuro la vamos a probar también ahora se la voy a poner se la estoy poniendo y pues es muy sencillo solamente pues lo ajustas lo moldeas y aquí se tiene que ver la diferencia listo ya está puesta nos vamos a acercar a ver si es mejor también el sonido me estoy alejando voy a escribir pues que tengo también una luz morada probando 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 de cerca probando de lejos más lejos a una distancia todavía más lejos a ver si disminuye un poco el ruido incluso incluso también vamos a probar este este accesorio que también es para lo mismo a ver si funciona mejor todavía con las dos con los dos accesorios para mejorar el audio y pues estoy hablando para que se den cuenta si realmente funciona hay ustedes en los comentarios me van a decir en el video si realmente les gusta más el audio con esta esponjita o se las vamos a quitar y vamos a ver si realmente pues si se escucha diferencia yo creo que ya todo el video lo voy a cerrar con la esponja para que haya más grabado con con la esponja y pues para que ustedes puedan apreciar más el audio ahorita se va a estar escuchando mucho ruido porque lo estoy moviendo solamente ustedes tienen que tomar en cuenta cuando el sonido esté fijo ya sin ningún movimiento y así es como se va a escuchar con este con este nuevo accesorio para el micrófono y bueno pues esto fue todo sobre el video de hoy espero les haya gustado muchas gracias a Eduardo muchas gracias a mi cuñado que pues él fue el que me regaló el micrófono y Eduardo fue el que me compró la funda así que pues esperemos y sean muy bien aprovechados estos dos accesorios y suelen mejor el video ahorita ni siquiera me estoy dando cuenta si realmente hay diferencia ahorita cuando ya termine el video me voy a dar cuenta y pues bueno pues esto fue todo sobre el video de hoy espero te haya gustado si estabas pensando en comprar esta misma funda pues aquí te voy a dejar el link del canal si te gustó el resultado ahí lo vas a tener así que pues nos vemos en el próximo video gracias a la persona que está apoyando el canal y nos vemos en el siguiente video please bye bye bye